Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6, 12. ¿Qué tal familia de fe? Me gozo en saludarlos a través de este medio digital. Y continuando con nuestras reflexiones sobre la armadura, tenemos como base en esta mañana el versículo 12. La razón fundamental de la exhortación en este pasaje apunta a la naturaleza de nuestros enemigos, al carácter único del mal. La grave naturaleza de la maldad en el mundo requiere que estemos equipados con un poder sobrenatural. Y es que nuestros enemigos no son meros seres humanos. Y porque nuestra lucha cuerpo a cuerpo es contra realidades que están más allá de lo humano, nuestras armas y poder también deben ser sobrenaturales. El pueblo de Dios no debe limitar su misión y comprensión de la realidad a lo que ve en sus ojos. Los enemigos casi siempre tienen un rostro y nombre humano. Sin embargo, son solo la fachada de otras realidades que operan por medio de las personas. El texto describe cuatro categorías de fuerzas del mal que operan en este mundo y son nuestros enemigos. Las dos primeras categorías que Pablo usa son contra poderes y contra autoridades. En el lenguaje político del primer siglo, esos títulos aludían a los altos gobernantes del imperio. Debe notarse el hecho básico que estos seres tienen dominio sobre el mundo, pero no es absoluto ni total. Están bajo el señorío de Jesús. Sin embargo, tienen un enorme control en particular sobre los desobedientes. Pablo continúa diciendo que nuestra lucha es contra potestades que dominan este mundo de tinieblas. Es decir, contra poderes cuyo dominio se extiende en toda la sociedad. Estas palabras no son más que otra indicación que detrás de instituciones, organizaciones y gobiernos, hay poderes demoníacos que las controlan y las dominan. La oscuridad mencionada en este pasaje es una metáfora de la maldad e inmoralidad que se encuentra en nuestra sociedad. Por último, Pablo dice, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Esta descripción nos muestra otro rostro de los poderes que enfrentamos. Son espíritus malignos, son un ejército de espíritus productores de maldad que siembran mal en todos lados. Estos espíritus malignos se refieren al ámbito sobrenatural en el que los cristianos viven y reinan también aquí en la tierra y el campo de batalla donde se libran las batallas diarias. Allí se manifiesta la gracia de Dios, pero también allí moran los poderes diabólicos de las tinieblas. Y es que más que un lugar específico, es una dimensión que es parte de la realidad creada, pero que solo es discernible para los ojos de la fe. Lo material y lo espiritual están íntimamente conectados e interactúan entre sí todo el tiempo. El versículo 12 nos llama la atención a los diversos rostros del mal y la seriedad y poderío que representan. Es un gran ejército bien organizado, un sistema estratégico y táctico de maldad que se opone al propósito reconciliador de Dios. Bien, tomando en cuenta esta advertencia del apóstol Pablo, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? El llamado que el Espíritu Santo nos hace aquí es urgente y debemos revestirnos de la presencia de Dios mismo y su poder. Reflexiona en esto, mi estimado hermano. Y que tengas un buen día y que Dios te bendiga.